¿Cómo están las ventas? Las ventas estaban un poco bajas a comparación de años anteriores. No, igual sí, bajó las ventas a años anteriores a los mercados que teníamos allá el año pasado, a principios del año pasado, pero igual no podemos quejarse, se vende todo lo que se trae. Nosotros pudimos recuperarnos, cuesta, cuesta, pero pudimos recuperarnos y tenemos producción, tenemos bastante y en la zona también está habiendo bastante producción. ¿Los precios, Nancy, cómo están manejando los precios? Y se incrementó algo, se aumentó algo los precios, pero no tanto. La lechuga, por ejemplo, tenemos 100 pesos al kilo, son lechugas nuevas y frescas. Rúcula, chicoria, esos 50, el atado. Los precios tratamos de mantenerlo lo más bajo que nosotros podemos tener. Como somos nosotros, digamos, los productores, vendemos directo a la clientela, entonces los precios son más bajos. Lo que muchos vemos que vienen y no compran son los chicos que venden por la calle, los muchachos esos que venden por la calle o familia, vienen y no compran a nosotros, van a hacer los paquetitos, bolsitas y salen a vender casa por casa, eso no compran a nosotros. La producción bastante complicada desde el año pasado, ya decíamos, por la gran sequía que hubo, ahora las heladas que siempre golpean bastante fuerte en el centro chaqueño, ¿cómo hace un productor para sobrevivir a esto? Con los ahorritos que tenemos guardados, cuando nos va bien, tenemos que guardar para el tiempo crítico, que al productor siempre le pasa, o la seca, o la inundación, o las heladas, pero siempre pasa. Nosotros en el campo no es los 12 meses del año que tenemos un sueldo fijo, como puede haber meses que te viene bien y meses que no, y bueno, cuando nos viene bien tratamos de guardar para los tiempos críticos. ¡Gracias!